Tenemos una grata visita hoy en el estudio, se encuentra con nosotros Gabriela López de Pérez, presidenta de la Fundación Unidos Oaxaca es Más Grande, y también Berenice Ramírez Bojorquez, también acompañándonos en esta gran labor, parte de la Fundación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oscar, mucho gusto de estar aquí contigo. Bienvenidas. Una invitación muy importante, muy interesante, en la que sin duda nadie puede quedarse atrás. No, por supuesto. Venimos con todo el ánimo de que asistan todas las familias oaxaqueñas a esta gran carrera, que principalmente nos motiva venir a invitarlas, a invitar a todas las familias oaxaqueñas para que asistan. Es una carrera que va a beneficio de la discapacidad, y bueno, comprometidos con toda esta sociedad de la discapacidad oaxaqueña. Gabriela, a veces parecería que las personas con alguna problemática como esta, que usan desafortunadamente silla de ruedas, parecería que en apariencia no tienen oportunidades, sin embargo ellos día a día luchan por estar en el ámbito laboral, profesional, en todos, y por supuesto el deportivo, que es donde incluso dan mejores resultados que una persona completa, por decirlo de esta forma. Sorprendentemente tienen a veces más capacidades que uno, que tiene sus cinco sentidos completos. Y bueno, nos motiva precisamente eso, a poderlos apoyar, poder decir, estamos con ustedes, queremos apoyarles y pues más bien es eso, por lo que estamos aquí y queremos que todos nos echen la mano. Claro, ¿cuándo es? Platíquenos un poquito cómo va a estar organizado. Va a ser el 16 de enero, el sábado, a las 8 de la mañana estamos citando, se comienza a las 8 y media la carrera, y va a ser en el Llano, en el parque Llano. En el parque Llano. Tenemos aquí algunos, pues ya los boletos y la playera, la playera que se va a utilizar este día. Está padrísima. Para que la gente empiece a inscribirse, ¿cómo le pueden hacer para inscribirse? Si quieres comentar. Tenemos puntos de venta, uno de los puntos de venta incluso es MPM Televisión. También así tenemos varios puntos de venta en diferentes partes de la ciudad, pero para informes podemos llamar al 1328909, en donde pues les daremos más información sobre el evento, para decirles cuáles son esos puntos de venta. Claro, ahora, en esta organización que están realizando, ¿hay alguna característica en especial? Que las personas tengan que llegar a cierto horario, con ciertos requisitos indispensables, ¿cómo es esta parte? Vamos a empezar, como decía la señora Gaby, a las 8 de la mañana. Empezamos con un calentamiento. El calentamiento va a abarcar 20 minutos. Posterior a esto nos organizamos para empezar la carrera, que va a ser a partir de las 8.30 de la mañana. La categoría es libre y también para que todos estemos como familia participando ahí en la carrera. Y por supuesto van a haber dos espacios, 2 kilómetros y 5 kilómetros. Los 2 kilómetros vamos a abarcar lo que es Avenida Juárez, Morelos, la calle de Reforma, Gómez Farías y El Llano. Y la distancia de 5 kilómetros, igual salimos en el Parque El Llano, bajamos por Morelos, División Oriente, Miguel Negrete, Calzada Madero, Reforma y volvemos a integrarnos a lo que es el Parque El Llano. O sea, nuestra salida y nuestra meta va a ser El Llano. Y va a ser un circuito en el cual vamos a estar participando tanto las personas con discapacidad. Y no solamente estamos invitando a las personas con discapacidad en silla de ruedas, pueden acompañarnos, van a participar con nosotros también sectores como Niños Down, van a estar personas con silla de ruedas, algunas otras instancias que también quieran acercarnos con nosotros. Ellos también van a estar en la carrera de manera gratuita. Son nuestros invitados, por ello se está haciendo la carrera. Así también los niños menores de 12 años van a estar con nosotros como invitados para que se sumen con sus papás y con toda la familia completa. Y estemos ahí aperturando el evento. Bien, señora Gabriela. Esta actividad, además de fomentar el deporte, la sana convivencia, tiene un objetivo principal para la recaudación de los fondos. Sí, por supuesto. Y esto es para comprarles precisamente a las personas con alguna necesidad de sillas, bastones, andaderas, cualquier tipo de aparatos que requieran. Precisamente es para eso la recaudación de fondos. Pues muchísimas gracias. Y ahí tiene la invitación este 16 de enero para que se sume a esta gran carrera atlética con toda la familia. Y si usted conoce a algunas personas con alguna discapacidad, también que se sumen porque esta labor también es importantísima. Hay que darle ese impulso a las personas que quieren trascender, que quieren sobresalir a través del deporte. Y la familia completa es el pilar fundamental. Recuérdelo para el éxito de cualquier proyecto que emprenda un ser humano.